Mi amor y amor De tu lado me alejaré Tu retrato me llevaré Como un recuerdo amor Si tú me esperas volveré Si tú me esperas Adiós amor A otro cielo yo partiré En silencio te soñaré En la distancia amor A cada instante te amaré La vida entera Perdóname Si me alejo así Perdóname Mi amor No llores pronto Volveré No llores vida Perdóname Si me alejo así Perdóname Perdóname Mi amor Mi amor No llores pronto Volveré Amarte Si me alejo así Me voy a hacer Pero no llores Voy a esperar No llores lado me alejaré, tu retrato me llevaré, como un recuerdo amor, si tu me esperas volveré, si tu me esperas, adiós amor, a otro cielo yo partiré, en silencio te soñaré, en la distancia amor, a cada instante te amaré, la libertad, perdóname, si me alejo así, perdóname, mi amor, no llores trontos volveré, no llores vida, perdóname, si me alejo así, perdóname, perdóname, mi amor, no llores trontos volveré, amarte un día, muchísimas gracias a Nueva Raíz.